Y vamos a seguir saludando a nuestros compañeros, en este caso a Vanina Cacazzi, que está conectada con nosotros. Hola Vanina, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy buen día, feliz diciembre, ¿cómo estás? Ay, feliz diciembre, qué bárbaro. No nos dimos cuenta y empezamos a transitar el último mes del año, Vanina. ¿Viste? El último mes del año, el mes de las fiestas. Sí, el mes de los... Qué bárbaro, ¿no? Yo te agrego el mes de los aumentos. Hay siete aumentos programados para el mes de diciembre. Ya aumentó el combustible, el 4%. Claro, por eso, ¿viste? Es como que la percepción del ciudadano común como nosotros es que todo aumenta. Ir al súper, uno sale asombrado de lo que gasta, va a la verdulería, lo mismo. Bueno, pero sin embargo el gobierno dice que la baja en los alimentos ocurrió en el mes de noviembre y que se espera otra para diciembre. Sí, que hay una desaceleración. De todas maneras con un aumento alto, Vanina, ¿no? Porque estamos hablando, según las estimaciones, entre el 3, 3 y medio por ciento de aumento de alimentos. Claro, ¿viste? Lo que pasa es que veníamos de un 8, 7, 6. Claro, claro. Vamos a ver lo que dicen las cifras. Pero la percepción de la gente es que todo está aumentando y que cada vez cuesta más lo básico que es comer. Mira, la baja en los alimentos atenúa la inflación de noviembre, pero el mercado, el mercado espera otra suba para este mes. Desde el gobierno dejaron trascender que esperan para noviembre una notoria desaceleración de la inflación a valores en torno al 5, 5 por ciento, que es alto, como bien lo indicabas vos. Las consultoras también anticipan un número más bajo que el de octubre, que fue el 6,3, pero proyectan una cifra mayor para diciembre debido a las fiestas. Claro, sí. Se mantendría durante enero por las vacaciones. Sí, sí, sí. Diciembre siempre fue un mes, ¿no? Caliente en cuanto a la economía. Así es. Y se prolongaría a enero por el tema de las vacaciones. El 2022, según estiman los economistas, cerraría el 100 por ciento, tal como lo venían previendo desde los últimos meses. Uno lo lee y parece realmente increíble. Una película de terror. Para la consultora Seite, el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires presentó una suba mensual del 6,2 en noviembre, algo por debajo del 6,8 de octubre, pero muy por encima del 2,6 de noviembre de 2021. De esta forma, la variación interanual trepó, y escuchá esto, Mariano, al 94,21 por ciento. La mayor desde octubre de 1991, indica el informe. El mes pasado, y seguimos con estos estudios que realizan los especialistas, el mes pasado, según la economista de ese estudio, María Castiglione, el rubro de mayor incremento fue vivienda, que recogió los aumentos derivados de la quita parcial de subsidios en electricidad, gas y agua, pero también un nuevo aumento en los sueldos de los encargados de edificios, que eso, viste, que va a las despensas. Le siguió esparcimiento con fuerte incidencia en los rubros vinculados al turismo, que más que superaron las bajas por las ofertas en productos electrónicos. En bienes y servicios varios se destacó el alza de los cigarrillos, mientras que indumentaria, transporte, comunicaciones y educación crecieron en torno al 5 por ciento. El rubro que impactó fuerte en la moderación de la inflación el mes pasado fue alimentos y bebidas, que crecieron 3,8 por ciento mensual, especialmente gracias a la carne, la verdura y las bebidas, que es altísimo, un 3,8 por ciento. Un 3,8, lo que pasa es que veníamos acostumbrados a un más de 6 en alimentos, en algún momento un 8, y en algunos productos más de 10, por eso, bueno, estamos hablando de una desaceleración, pero estamos hablando de que los alimentos en este promedio te aumentan casi un 4 por ciento al mes. Muchísimo. En cuanto al programa Precios Justos, arrancó hacia la segunda quincena de mes y solo rigen las grandes cadenas, por lo que su impacto es acotado. Según el informe, esta moderación no se dio en los rubros no alcanzados por los acuerdos de precios, como las comidas listas para llevar o restaurar. Y los precios justos que acá, en el interior, ni se ve. Poco y nada, poco y nada. O sea, así que parte del relato, la cuestión es que cada vez está más difícil hacer lo básico, que es alimentarse. Muy bien, Manina, muchísimas gracias. ¿Cómo festejó ayer? Y viste, yo entiendo poco y casi nada. ¿Pero te metiste en el mundo o no? ¿O hiciste otra cosa? No, hiciste otra cosa. No, hiciste otra cosa. Bien apartada, nada. Claro, en total después veo los resumen. Te vas enterando, te vas enterando. Pero me pone contenta, me pone contenta. Te escuchaba gritos. Pero que el triunfo de la selección no opaque todos estos temas. No, por supuesto, por supuesto. Pero ahí estabas rodeada de gente, escuchabas gritos, quedaste sola, ¿cómo fue? No, pero escuchaba gritos. Escuchaba gritos. Gracias, Manina, nos vemos. Chau, te vemos al mediodía. Vale, chau.